Plano inclinado sin rozamiento. Sin rozamiento. Bueno, plano inclinado es esto. Cosas que te suelen dar. El ángulo que forma y poco más. Te dan una masa y te dicen, sortamos la masa. ¿Con qué aceleración cae? No. Tú lo sueltas y la tierra lo atrae. Lo que pasa es que uno lo puede atraer para abajo del tío un poco y estar plano. Entonces el cuerpo se mueve así. ¿Qué fuerza actúan sobre ese cuerpo? Pues actúa el peso que tira hacia el centro de la tierra que va para acá. Y la norma es siempre perpendicular plano. No va para acá. Va para acá. ¿Vale? ¿Actúa alguna fuerza más? No. Ninguna más. ¿Dónde pongo los ejes? Lo podría poner aquí. Los ejes. El eje no. El eje lo pongo así. La X es para el plano y la Y es perpendicular. Entonces tengo el problema de que la fuerza esta, la P, la tengo que descomponer. Si te fijas, por tales, este ángulo tiene que ser igual que este. Entonces este ángulo es alfa. Y si descompongo esto, la descompongo. Es una. PX y aquí PI. ¿Cuánto vale PX y PI? Fíjate que el seno del ángulo es el cateto opuesto, que sería PX partido de la hipotenusa, que es P. Y el coseno del ángulo es el cateto contiguo al ángulo, que es PI partido de P. Es justo al contrario de cuando lo hacíamos con las velocidades y eso, ¿te acuerdas? Pero no te lo aprendes en memoria, tú lo piensas. Entonces, la componente X del peso es el peso por el seno del ángulo. Y la componente Y del peso es el peso por el coseno del ángulo. Y planteo una ecuación para cada eje. Una para el eje X y otra para el eje Y. En el eje X tengo la normal menos PI. En el eje Y la normal menos PI es cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay aceleración para aquí. Esto se mueve para aquí, no se mueve ni para arriba ni para abajo. No salta, ¡pum! Ni atraviesa esto. La aceleración está en el eje X. Y viene provocada por la componente X del peso. Entonces me queda que la normal es PI, o sea que la normal es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y PX, que es la masa por la gravedad por el seno del ángulo, es la masa por la aceleración. Fíjate que aquí, para calcular la aceleración, no te hace falta la normal. Para nada. Entonces si yo te digo, te doy los datos. La masa es de 10 kilogramos. Y el ángulo es de 30 grados. Fíjate que no hace falta ni la masa, ¿eh? Con el ángulo va que chuta. Pero bueno, te doy la masa porque ahora nos va a hacer falta. 10 por 9,8 por el seno de 30 es igual a 10 por la aceleración. Y esto da una aceleración de... 10 por 9,8 por el seno de 30 es igual a 49. 49 a partir de 10. 4,9. Fíjate que la aceleración es justo la mitad de la gravedad. Porque el seno de 30 da 0,5. Entonces estos datos los vamos a apuntar. Porque ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un poquito de rozamiento. Si es en rozamiento, la aceleración tiene que bajar un poquito. ¿Vale? Venga.